Me van a decir esquizofrénico, aunque lo soy Pero si te dijera que esta furra la considera como Mi mascota Vuelga me dios Así es, cambié a Michiru por otra ¿Y por qué? Porque la otra no estaba muy buena ¿Cómo? Y se preguntarán, o no, ¿Cómo se llama este personaje? ¿O dónde vive? ¿Y por qué Kohane es mi mascota? Pues eso hablaremos en este video Pero me acompaña un invitado que no hayamos vuelto a ver Así es Hablo de Yu Como cuatro putos meses sin verte, huevano Buenas gente, soy Yu, la zorra de San Yo estaré aquí para hablar de un tema sumamente serio Tanto que después de un año Al fin este güey a Michiru le vale ver Después de mis prendas Tendremos que hablar de la razón de por qué es una furra O Inari es un santuario con deidades femeninas Con aparición de zorros Los zorros de Inari, o Kizune Son de un blanco puro Que actúan como sus mensajeros de la fertilidad La leyenda lo describen como un animal astuto y gafaso Dotado de poderes sobrenaturales Sobre los cuales hacen sus travesuras Y aquí entra nuestra protagonista Uchimita Mamo Una joven hermosa colegial con aprecio animal Pero más tarde se daría cuenta que no es tan buena sobre esto Ya que se comporta como un cachorro Y es por eso que es querida por todo el colegio Sus amigas se obtienen aventuras juntas Y son Naki-san Y Miki-mi Las cuales que protejan ya que están conscientes de su poder Con su carisma y inteligencia Algunos quieren ser como ella Pero aún así tienen algunas complicaciones Sobre cuanto tiene pánico O tenga miedo Se convierte en una estatua Esto se ve a un personaje Que al parecer el le ha dado a estar con los humanos Inrei Okesuma Esta le ha hablado todo sobre los humanos Y algunos consejos que le podría salvar la vida Obviamente todo lo bueno tiene lo malo Ya que al escuchar al profesor sobre que su especie de Tamamo Se considera como una plaga en algunas zonas rurales de Japón Y es por eso que su extinción Tamamo casi llora en plena casa O enfadada si la situación es diferente Pero no le da importancia Ya que ella ya sabe que fueron años diferentes Y ahora no se considera así Ella tiene poderes sobrenaturales Como le decimos antes Ya que puede percibir un aroma diferente en personas Y lo más importante La comida Es fanática de esta Hasta tal punto La chica de volar pública Casi lo descubre Porque estuvo a cobrar una excesiva cantidad de comida Y esta chica lo ha regañado algunas veces Por llevar el cabello blanco Y por que solo va a ser tan de color Pero no le da importancia a nadie Después sabremos que Tamamo tiene una casa Acompañada de la fantasía A Inari A que le da poderes Pero es más pequeña y se le aparece cuanto se le dé la gana Y vive en muchas aventuras con sus amigas Visitando por primera vez un supermercado En la torre de Tokio Que dentro hay un santuario con el mismo nombre Pero un día Cae enferma Y Nari Sin más remedio Pide ayuda A Teko-san Su hermana Obviamente se ven parecidos Así que no hay conflicto Pero es igual adorable con la hermana Hasta tal punto de superarla en algunos aspectos Como ponersele frente de la moral pública Hasta llevarla en la azotea para tomar un poco de aire Y esta escena me dio un paro cardíaco ¿Vas a pegarme? Por favor No me lastimes Al llegar a su casa Tamamo se recuperó rápido Dándole gracias Y así terminando con Tenko Pero más adelante ya le veremos más seguido O algo así Por su recuperación Festejaron por un viaje a la playa Y al parecer unos pescadores Se quedan maravillados por ver una sopa Ya que piensan que es un dios por lo que es Y así terminando el volumen 1 Ya han pasado varios meses que Tamamo se transfiere en Tokio Cuando la mires y donde la mires Parecerá como una chica de secundaria Y los adultos lo ven como un humano Pero en realidad es una zorra Ya se acaban las vacaciones de verano Como siempre Tamamo tan feliz de volver a clases Con sus amigas y la comida Tamamo le pide la palma de la mano a Anaki Para leer su fortuna Y así se queda asombrada al ver un patrón estrella tan perfecto Ah si No les he contado que Tamamo ha recaudado fondos Para construir un santuario para Inari Y en esa misma noche convocó a todas las hermanas Para darle el castigo divino a Tamamo Pero en realidad era para irse de viaje Y aquí nos conocemos a su hermana pequeña Osaki Osaki vive con Tamamo Bueno ahora Y lo primero que decide hacer es presentarle a personas nuevas Ya que es su primera vez Y vemos su timidez y torpeza Tan solo darle este Mientras sus nuevas amigas comen con Tamamo Osaki les acosa por atrás Y les pide si quieren que se unan al chapo Ella acepta Y le hace muchas preguntas como ¿Por qué está en Tokio? Y ¿Cuántos años tiene? Ella no sabe qué responder Por la presión Le dicen por qué tapa sus ojos Tal vez por pena o algo parecido Y es una pena por ser linda Y efectivamente Es muy linda Con su ojito todo tierno Saltió en algo de la puerta ¿Eh? Así pasan un buen rato juntas Hasta que Osaki va al mercado para la cena Cuando ya obtiene todo lo necesario Casi se cae Pero fue levantado por un compañero ahí De Tamamo Diciéndole que si ve su hermana Y que tenga cuidado Mientras la pobre quiere saber su nombre Por los novios no puede Ya en la casa dicen que está enamorada O responde que no está No ha parecido nada agradable con nadie Ya que está ocupada por el colegio Y Osaki confiesa que se enamoró El chico que lo salvó de la caída Empieza un escándalo por las chicas Especialmente a Tamamo Llega la hora de dormir Inari tiene un sueño con Inari Diciendo que la tenga un poco más Para un evento importante Todavía sigue con su regalo Es hora de despertarse La pobre Osaki no quiere que se vaya Ya que se había cariñado con la zorra La mañana siguiente hay ducha de sol Eso quiere decir que hay un zorro blanco Hembra A punto de casarse con un humano Ya especula quién es el novio de Tamamo Ya dice que no tiene Mientras Osaki está en la casa Jurando que hoy era un día claro Pero no era así Así que da prisa para meter la ropa en la casa Pero no es buena Todos los hombres al ver su estilo de cabello de Tamamo Discuten por qué estilo le queda mejor Al final deciden que le den uno de los dentes De los chicos y una trenza Tamamo Parece ser No les disgusta con el sonido de la lluvia Mientras que está leyendo Se siente cómodo Ya que las lluvias te rean al corazón Y es verdad Por experiencia hay que lo han estudiado Es hora de salida Osaki le espera en la puerta Todo esponjocita y con su paraguas Tamamo está confundida Pero le dice que es su hermana Que crece Al día siguiente Parece ser que la hermana mayor de Tamamo Se convirtió en maestra Y será popular entre los chicos Wow, what? O eso nos asegura Ella no era el tema de historia Siempre elige primero a Tamamo Para que le haga un problema O que le lea una página en japonés Pero Tenko está jugando como hermanas Y se dio cuenta Que no estaba estudiando mucho Ahora que Tenko es profesora Y hace sus prevesuras Como la venganza nunca es buena Mata la alma y la envenena Ser poco quisquillosa Y jugar con su hermana Pero cuando ya volví al salón Siente que hay más presencias De entidades en la escuela Mezclados con los adecuados Podría decir que hay más de ellos Al día siguiente Estará ausente de la Tenko Por problemas Ya que está enferma Con los cuidados de Osaki En la casa En ese momento Vieron que la comida que dejaron Ya no está Y pensaron que era Miura El que se robaba la comida de Tamamo Así empieza una investigación Como Tamamo la víctima Tenko la sospecha Miura el sospechoso Miki el asistente Y testigo Raiko Una profesora fan de Tamamo Empiezan toda la cosa Como si fuera un asesinato Hasta querían matar a alguien Pero ya es hora de salir Se van de paseo en el supermercado Donde entran una tienda Llena de libros Y la inocente Osaki Elige dos cómics Pensando que era una pelea de zumos Pero era algo Totalmente diferente Hasta ven un mic De un gato café Pero Tamamo y Osaki Piensan que su transformación Está medio en conflicarse Y lo hace acuerdo Pero está muy confundida Por las palabras de ella Miki y Osaki Advierten a Tamamo De un dragón grande Pero no en realidad es virtual Y parece ser que le está yendo bien Miki obtiene una idea Sobre hacer videos en Youtube Contra Mamo Pero solo le importa el dinero A Mamo le da una olla de arroz A Osaki Y ella se pone muy feliz Por un regalo Ya que no sabe manejar mucho Con una simple olla de hierro Al final del día A Mamo le da por fin Un regalo a Aymari Por mucho tiempo Y su regalo Son los lentes de realidad virtual Que compraron en la zona Al día siguiente Están en la casa de Miki Y se asombran Que tiene máquinas Para hacer ejercicio Pero al parecer Ella no lo utiliza tanto ¡A tu casa! ¡Urra! Osaki juega con una gran pelota Pero lo hace explotar Por su despido Van a probar su ropa Dentro de la casa Probando a ver los testigos Pero ya eligieron La ropa que les gusta Así pasan toda la noche juntas Comiendo Viendo películas de terror Y viormen juntas La restante Solo se currucan En las colas De las hermanas La mañana siguiente Lleva en el cole Pero nos presenta Dos personas encapuchadas Saliendo toda la historia Y que realmente Tamo Ochan Y Tenko El día transcurre Con normalidad Tamo aprende De otras materias Que han dado Poca atención Como la flauta Y los químicos Cuando estaba jugando Con la pelota Uno de los conquistados Le quita Y aparta lejos a Tamo Parece ser Que ella no quiere Que juegue Abre su casillero Y aparece Cucarachas promotor Sabemos que estas Estas dos Quieren hacerle La vida imposible A Tamo Dicen que no le gustan Las cucarachas Así que prefieren Un ratón Iki y Miki Dicen Son ellas dos Que están en la multitud Cuando Tamo Estaba eligiendo Su estilo de peinado Y que eran Las únicas Que estaban en el pasillo Con Tenko Cuando patrullaba Entre los pasillos Porque sintió Una fuerte presencia De ellas Así que van Con cuidado Entre los pasillos Hasta que se toman Con las dos Pero una de ellas Dice Zorro de Shimi y Nari Y aquí nos dice Unicho Los zorros Tienen 7 disfraces Y los Tanuki Tienen 8 Y la habilidad De la comadeja De cambiar De 9 formas Esto es muy importante Para conocer Y a 3 y a 2 Que atormentan Hasta Tamamo Y nos dice Que los Tanuki Las comadejas Fuegan a los Kitsunes Sea el tipo De especie De nuestra protagonista Aparecemos En la misma escena Cuando se quedaba Sorprendida Ya que Naki y Miki Conoce todo Su reya Se transforma De frente a Tamamo Mientras los Sims Piensan que Tamo Está disponible Para una fotografía La Tanuki Y la comadeja Ya han visto Cuando llegó al colegio Y dicen Que están Embarrando su Dominio Y ahora Conocen todo Sobre ella Y la tienen Con la cola Mientras Tamamo Se toma en serio Las metáforas De ellas dos Sin miedo Al éxito Declara Que Tamamo Quiere ser Amigas de ellas Ya que el colegio Es público Y sería mala educación Al decirle Que abandone Esta misma Aquí sabremos Sus nombres reales Mitara Y Kagachi Pide que sean Sus amigas Pero no le dan Importancia Se tapa con Teko-san Y le dice Que fue tan malo Sus disfraces Y quien le enseñó El mal La Michiru Perdón La Mitara Le dice Que todavía Le faltan Algunas cosas Para quitarla De su territorio Y le dice Vieja bolsa Y Tenko Le responde ¿En serio? Me vale Tres hectáreas De verga Joven Y así Terminando El volumen Dos Sinceramente Este colegio Está muy Inflavagado Desde 2018 Está publicado Y todavía No consigo Un poco de fama Aún siendo Una maravillosa Historia Y personajes Y miren Estamos en el libro 2G Pero si quieren La segunda parte De este video Tenemos que llegar A los 20 likes Este es el primer video Que pongo en una meta Nos vemos En la siguiente semana Y adiós No 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 Música La escuela es bastante agradable, ¿no es verdad? Todo se fue a la mierda Yeah, yo soy Alexander y yo me voy a cantar el rango de Fuggy Wuggy